Tengo un video para que veamos, que vi una parte de hoy y me quede manejo. ¿Vos te acordás del Cuarteto Obrero de Yayo? Y bueno, lo que vamos a proponer ahora, esto surge, mira como surge una vez esperando en la puerta de la productora, ¿no? Ahí desde el sur, que no me dejaban ingresar por una desinteligencia interna, que según me decían no estaba... También entendí que toda la intro es increíble, o sea, ¿cómo habla? A veces te estás contando algo en serio. Una espera de 4, 5, 6 horas, para verlo Marcelo, veo que pasa una persona, así el paso muy apurado al lado mío, con la cabeza agacha, como que alguien no quería que lo viera, ¿no? Y se sube al auto, y ahí me doy cuenta que quería y empiezo a gritar, para que se dé vuelta y me reconozca, y bueno, todos se dan vuelta menos a él, se ve que no sé si el ruido del motor no la escucha, que lo estaba llamando. La cuestión es que él acelera, baja la ventana y ya, saca la mano y me hace así, con este dedo. Fíjate vos lo importante de los gestos, que por ahí, una canción no solamente es la letra, sino también un buen idioma visual y corporal, así que la letra se más profunda. Y es lo que hemos querido proponer acá en esta canción, no solamente concentrar en la letra, sino también toda una coreografía especial, que hemos preparado en exclusiva para esperejarla aquí en tu programa. Todos lo están escuchando como si te dices cortando algo, en realidad no es una mierda. Que si te concentrás en la historia y dicen que lo esperó seis horas, tenés que deshice el pelotudo, siempre hizo Facius. Agárrense. Poné play. Poné play. No, la canción. Vamos de nuevo. No, no, no. Está tranquilo. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Y así llega la nueva creación musical. Poné play. La recopilera. Poné play, pelotudo. Tienes que apretar un botón. La co... Madre. Como mierda te lo tengo que decir. Incompetente hijo de pueblo. Como mierda. Oiga, no ganar un tipo en la televisión como vos. Poné play. La co... De tu madre. No, 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 no. Nah. Vamos de televisión en el mundo estamos y tenemos hijos de woof. ¿Qué? Mira atrás, medio hombre y la cocodra. Poné play. Poné play una vez. La canción musical. Poné play ahí. Lo que viene ahora. Ah no, no. Siiii. your our our your our 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 Estás colocando la cabeza con las tazas municipales, no te hagas problema, ya vas a encontrar a quien comer y no te vamos. Yo tengo la solución. Esta es para vos. No eres más caliente que una pava. Y te da igual un dogopón y un taraba. Esta es para vos. Estás deseando huyer como una loba. Y ya no te alcanza el pano de la escapada. Entonces, esta es para vos. Si, por ahora. Para vos. Para vos. Por yo. Por yo. Es paquetito por yo. Toda, toda. Es paquetito por yo. Es paquetito por yo. Es paquetito por yo. Toda, toda, toda. Toda, toda, toda Esta es para vos La falta de esa hora es más debo y me loca Y los naves te aplauden como letras de fuego Divina, divina Yo no, yo no, no, es que no, de verdad no se juega Son todos estímulos visuales La conductora era cómplice, o sea Calcuro que sí, calcuro que sí El programa ese en realidad no existía Madonna tiene planteado todo el espectáculo así No son todos estímulos visuales Con chífulos visuales, ¿qué dice flanco? Vos pensá que, no, es que Si lo tienen que hacer ahora, no lo pueden hacer, ahora No, no, no se pasa mal Bueno, solo el colectivo de una señora, ¿no? Con varios chicos arriba, ¿no? Una su tracolgada del saco, el otro de las bolsas de supermercado Otro cuatro que los boloteaban alrededor Con ocho pibes, ¿no? Me da un solo asiento Ahí en la primera fila, donde estaba Un señor muy cómodamente sentado Con las patas altas, así que ni acusó La llegada de la señora como puede ser Un le pasará a una Exactamente Vos sentás en el pequeño lugarcito que le había dejado en el asiento de al lado Y ya un poquito incómoda la señora en el viaje Dieciocho, estaba arruinado Uno dore la teta acá, al otro colga la cara Le dice, señor, disculpenme, si usted cerrara las piernas, habría lugar para tu mamá El señor se da vuelta y la amiga le dice Y si hubiera cerrado la concia, habría lugar para todo Vieja puta hija, 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 hija A ver, mostrame como yo daría. Primero moriste, vieja y la recu... ¡No! La recalcada hermana de la nora... ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Mamá, mamá, los tíos se pegan, no! Entonces, dejalo que se mate... El contrato entre los chistes de Shashon y que cuenta José María... ¡Mamá, mamá, los tíos se pegan, no! Entonces, dejalo que se mate... A ver... No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. ¡Mina! 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 ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Los tíos se pegan y deja que se maten esos tíos, por... 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 En un año se le complica la mano porque hacía diez años tenía una amante y la amante se le plantó. Le dijo, mira, avisa en tu casa. Si no voy yo, hago un escándalo en tu casa y se espera tu mujer por medio o medio directamente. Entonces el tipo la venía masticando que qué hago con esa cosa encima de que no le queda otra que recurrir al psicólogo. El psicólogo le dice, mire, Ante su caso... Eh... podemos hacer lo siguiente. ¿Qué salía bien? ¿Qué salía bien? Ante su caso... Eh... podemos hacer... Sí, 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 sí. Según Lacan, en su tratado de... de expectativas adoptativas racionales, y según Simon Freud, en su tratado de trastornos de relaciones contemplativas, los dos coinciden en que el comunicante, a la hora de dar una mala noticia, el mejor momento que puede elegir es cuando el que va a recibir realmente la noticia esté pasando por un momento de alta felicidad. O sea que pasándoselo en limpio, sería que usted tiene que aprovechar y comunicarla a su mujer, que tiene una amante, en el momento en que usted tiene relaciones con ella, y cuando está por alcanzar el clima. ¡Oh! ¿Eh? O sea que esa misma noche, en las relaciones, el tipo empieza a pensar, y se lo digo ahora que tiene una amante, y se lo digo, y se lo digo, y se lo digo, y se manda al tipo y le dice, querida, ¿qué? Le dice la mujer, tengo otra. ¡Ah! Si tenés otra, meteme en el anelón! ¡No! ¡Madre! ¿Cómo es su nombre, caballero? ¡Chuli! ¡Chuli! ¡Bien! ¿Qué impresión usted se está llevando de lo que es la Argentina? ¿Por qué China nos ha elegido a nosotros como principal país para invertir lo que es el dinero chino? ¡Eh! ¡Guita paz! ¡Tolabob! ¿Principal país para invertir lo que es... ¡Eh! ¡Guita paz! ¡Tolabob! ¡Guita paz! 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 Tenemos una cadena de auspiciantes que hay que respetar. ¡Atención! Le damos las gracias, hoy el primer auspiciante que ha confiado en nosotros. Para mí acá en los auspiciantes, en esta parte del sketch, se intentaba, porque él no sabía nunca... No, nunca se lo dice. Se lo daban y leía directamente, ¿entendés? ¿Tenés problemas de sequedad en la cerradura? ¡Proba con el lubrici! ¿Están solo un chorrito? ¿Nos de cocheco? ¡Rijos! ¡Divin! ¡Lo brinqué! Me dieron tu barco así. ¡Jajajajajajajajaja! ¿Se emocionó? Lo mismo. Guardalo en tu botiqui! ¡Muy bien! ¡En el Tenebrero, blanco, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar así ese tío? ¡Muy bien! ¿Qué es ese fondo mío? Era huevo de lazarino Qué alegría verlo ¿Y de fecho? ¿Cómo estás Charlie? Contento ¿Contento? ¿De qué? ¿Qué? ¿De fecho? No, no, no ¿Qué es? ¿Estás contento? Lo que quiere decir que hemos venido juntos a la tele después de mucho tiempo Vamos a hacer los clásicos que nos pidas ¡Voy a la cara los clásicos! Sí, lo que lo dijo Nito Se lo dije ya Ok A ver ¡Sel amor! ¿Hice una película? ¡Sel amor! ¿Qué película es? Vidas Paralelas ¿Vidas Paralelas? Sí ¿Cómo es la película? ¿Qué va? ¿De qué trata? ¿Qué dice? De todo Trata de cosas que nos han pasado Ajá Hay una escena Hay una escena que estamos con Nito Está conmigo Susuper Coraro Susuper Coraro Y Brian Bulley ¡Es verdad! Nosotros estamos en la Plaza Villanere Están esperando una camioneta que nos iba a llevar a tocar Ajá ¿Entonces? Y Brian llegó tarde Y yo le digo Brian ¿Puedo, Choto? Viene Este actor muy conocido Es nuevo Ah Ahora me acuerdo Es nuevo Ah, Larré mucho Trabajo Don Sofreti Viene 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 Mi jovena! ¿Viene Viene ? ¿Viene Mi jovena? ¿A mi jovena? A mi jovena ¿Qué pasa, Tito? ¿Qué pasa, Tito? ¿Qué pasa, Tito? ¿Qué pasa, Tito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Y si me aplazó, la formalidad, por el Yoto, porque me acordé de otra escena. No, y la puerta a los dinosaurios de Guido, puerta a Guido de los dinosaurios. ¡Ey! Metés de cunaje y llegás al cuadrado, ahí sos dinosaurio. ¡Ey! Metés de cunaje y llegás al cuadrado, ahí sos dinosaurio. ¿Qué? El cuadrado. ¿Cómo es? A ver, a ver, a ver. Benjamín, se viene Yanina. Pero es difícil. No, no, es muy bueno porque eso es como el que siempre parece que va a volar. Y arranca. A ver, hace el tuyo. Hace, hace, Benjamín. Hace Yanina. No, cuando les empiezan a pelear, es tremendo. Uy, uy, mira, coche. ¡Claudio! ¡Escala! ¡Uy! ¡Uy! Venía mucho ella, eh. La única dinosaurio va a ser difícil. Se acerca Yoda a los dinosaurios. ¡Sigue los dinosaurios! ¡Se acerca Yoda a los dinosaurios! ¡Sigue! ¡Que los deje adelante! ¡Pasad Yoda al frente! ¡Yoda, pobre! ¿Qué es esto, amigo? ¡El dios mangelo! ¡Mirá! ¿Te anotás, viste que otro Spiderman? ¡Sí! No, no, es... ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Pero espera! ¡Uy! Este Spiderman hace la media luna, eh! ¿Y este Spiderman? ¿Eh? Fíjate cómo tira. Y mira, habrá seguido lo mío, ¿viste? ¡Uy! Este Spiderman hace la media luna, eh! ¿Y este Spiderman? ¡Ay, puta madre! ¡Oíme! ¿De dónde sos vos? ¡Spiderman de Parque Chacabuco! ¿Cómo? ¡Spiderman de Parque Chacabuco! ¡Spiderman de Parque Chacabuco! ¿De dónde sos? ¡De la plata! ¡El Spiderman de la plata! Y tira, a ver, tira. ¿Eh? Ya tiré. ¿Cómo? Le tiré recién. Y ahí... ¿Eh? Que después tiró de vuelta, sí. ¡Ok! ¡El mejor Spiderman! ¡Ok! Te anotaste, ¿vos te anotaron? Ah, a friend did. ¡Ah, a friend did. I'm the real Spiderman! Pero todo un amigo. ¡Un amigo! ¿Viste? ¡Suscríbete al canal!